Hola amigos, hoy os traemos a Arty, el número 149 de la colección de Caps. En esta versión viene con los ojos lenticulares, eso quiere decir que según la posición en la que pongas al coche se ven los ojos mirando hacia un lado o hacia el otro. Ahora vamos a ver. Está realizado a escala 1.55 y aquí es, como podéis ver, girando o subiendo y bajando el coche como cambia la posición de los ojos. El efecto es mejor subiendo y bajando que girando hacia la izquierda o derecha. Viene con los cascos y el micrófono para seguir la carrera de la Copa Pistón. Como veis las ruedas traseras son más grandes que las delanteras, lo que le hace un aspecto muy deportivo.